Cada insulto que diga le va a bajar la calidad a este video Últimamente me di cuenta que en stream, al estar tantas horas, se me escapan varios insultos Entonces dije, ¿qué tal si cada vez que insulto se baja la calidad del video? Entonces prendí stream, hice 3 horas y media Y esto fue una parte de todos los insultos que dije Ay, pero qué boludo Gente, no cambié el título Hola a todos, hola a todos, hola a todos No cambié el título No sé qué están viendo cuando prendo el stream Al parecer ya comenzamos como si nada Andate a cagar, boludo Andate a cagar, boludo Eladio Carrió en el medio del show invita a cantar a un fan ¿No lo vieron? Ah, no, pero mis seguidores viven en una tumba No, si no existo yo, no sé qué ven ustedes Mirá, entró recontento Entró recontento, mirá, mirá Todo bien por ahora Si están comiendo, chicos, si están comiendo pongan pausa Pará, Eladio, no puedo más No puedo más, Eladio ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Bueno Pará, ¿alguien está comiendo? Bueno, ¿qué salió de esa boca? Parapajerosaurio Parapajerosaurio, que por el amor de Dios Qué asco es esto Qué rico ¿Cómo? Qué rico, boludo Estoy comiendo, frinza Pero yo te avisé, pibe Yo te avisé que le bajé el volumen Gente, ¿cuánta plata? Porque hagan así En el piso Mil dólares, mil dólares No me da tanto asco No, qué asco Cuando he salido, tipo Me he encontrado a gente que ha vomitado Gnocchis Con salsa No, no Ni hablemos de eso Ni hablemos de eso No, no, no Lo peor de salir es que ves que come la gente cuando vomita No, no se comió un choripán Había un pedazo de chorizo Le dije, no, no podés comerte este chorizo No había mordido nada Estaba el chorizo entero, más o menos Dale, boludo Mormasticá Arrestaron a dos personas Y a un peruano ¿Eh? Yo no me gusta esta partecita de tus streams Bueno, yo tampoco A mí tampoco me gusta que arranquen con Arrestaron a dos personas Y a un peruano No tengo peruanos que me ven, eh Pará, boludo Claro, los peruanos no son personas, ¿no? Qué hijo de po ¿Bancan al pesito pluma en la session visa? Yo no, no, no Esperá Primero de peso pluma ¿Qué conozco de peso pluma? Dos canciones La de... La... Esta que está re moda Que es la de... ¿Cómo se llama? Mujer tan bella Yo con una bote... No, no, esa no Y la invité unos tragos No, no, ¿cómo era? Ella baila sola No, esa ¿Qué les parece esa morra? La que anda bailando sola Esa, eh... Conozco esa Y otra Que no sabía que era de él Pero, pará Es conocida también Esta Esta también es reconocida, ¿no? Pero le pusieron la canción a la bebé Quiere que le invite un trago para romperle el ojete Ah, no, no, ¿cómo era? Quiere que le ponga música Pa' que bailes abajo la bebé Claro, mal Esta, bueno Conozco estas dos canciones Por lo tanto La sello de Peso Pluma No me vuelve loco O sea, no es que yo la respiraba Pero lo banco Porque está re pegado Y... Ojo con los culos ¿Y qué querés que haga? ¡Qué culito, eh! ¡Para, Uru! ¡Para, Uru! No, a mí la música mexicana No me vuelve loco Por eso La sello de Peso Pluma Siento que va a ser así Ella baila sola Como la morra No me gusta tanto Pero... Pero respeto todo Y aparte, chicos Cuando Visa saca una sello ¿Qué pasa con mi canal? Reaccioné a toda la parodia De Peso Pluma Chicos, este año Estoy llegando a 500k, boludo ¿Tengo la voz parecida a Peso Pluma? Compa Que le pareces a morra 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 Esa es arcada En que el prisa Bueno, Leroy, perdón Habló el productor de música Ese es Peso Pluma Pero arcándose ¡Para, gracioso! Che, hay parodia de Peso Pluma, eh Reaccionálas hoy ¿Cómo que hay parodia de Peso Pluma? Otra Dígame ¿Qué hago ahora? Señora, bienvenidos a un nuevo video Que ella se lo está inventando Y que está loca ya No voy a subir video de esto, che Déjenme reaccionar un ratito, boludo Ay, no, no No Compa ¿Qué le parece esa torta? Sí que se ve deliciosa la que... Bueno, bueno, bueno Compa ¿Qué le parece esa poronga? La que anda colgando sola ¿Cómo que salió la sesión, boludo? Pará ¿Cómo que salió la sesión del visa? No, 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 no No seas... No seas... Taramen Ay, ay ¿Qué es esto? Ay Una GoPro ¿Qué es esto? Estos son mis sueños, boludo No, bueno, bueno Calenté, boludo Me calenté ¿Cuál es el verdadero nombre de Kino Frisa? Su verdadero nombre es Kino Frisa ¿Quién inventó esta porongator? ¿De dónde sacaste esta información? Ya andan inventando cosas de mí Che, estoy... Estoy contento porque la otra vez me busqué en a Kinator fuera de stream, ¿no? Y aparezco literalmente en la segunda búsqueda Aparezco Yo la verdad estoy muy contento Aparezco el primero, pará ¿Qué es la segunda búsqueda? En la primera vez ¿Te pegaste, Kino? No, no sé si me pegué Pero la gente me quiere ¿Qué sé yo? Hasta 100 El que se mueva es gay Y el que se mueva es gay El que se mueva es gay Me moví, yo mismo moví Yo mismo moví, ya está Un cantante no se puede follar una base El cantante No tenía ni pal bono del bus Ni en el carro que manejo Mercedes Digo a mí, negro, que no es nada Serio, solo fan, frustro Ah, no sé si puedo mostrar porno ¿Por qué no pedís edit con ese temón? Ya he pedido con ese temón No, Kino, no, 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 no Ese tema no lo usa nadie Lo hice Ah, Mateo lo hizo Mateo lo hizo Y yo seguramente lo aplaudí de pie Y lo habré etiquetado hasta en Instagram Por la locura que hizo Me ha adelantado la época Grande Mateo Grande enseguida Estas cosas cuando yo pido un edit con una canción Y lo hacen Yo me pongo de pie ¿No hiciste eso? Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, gracias Mateo, te quiero mucho Kino, ¿qué me lo hiciste ahora? No, 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 no Esto está quitado Esto se acabó Kino Frieza engañó a todos sus seguidores Jodeme que lo hizo, boludo No, dale, pelotudo ¿Me decepcionaste? No, 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 pará, pará, pará Pará, pará Paren pamp Paren pampisitos, eh ¿Sabés en qué metiste? Te quedaste en la plata del sorteo de 30 dólares Y no me la diste Nah, nah, Maxi Que hacete la boca que te Te di los 30 dólares, por favor Devolvémelo Devolvémelo Miren lo que te digo A mí nunca me llegan los Robux, eh Nah, chupamela, pija Ahora sabés que sorteo a mis seguidores Pero sorteo Voy a sortear un caramelo Pisado por mí y escupido ¡Franco! Y me lo sacan lo peor de mí ¿Qué querés que haga? Te meto a festejar mi cumple Te pedo el 6 del 8 Metete la tarjeta en el orden Pará, lo digo jodiendo Porque es Lucía Lucía ya entiende el humor Lucía ya entiende el humor Pero acá voy a invitar al cumpleaños Bueno, no voy a ir Yo ya dije Por presencia hay que... Hay que... Hay que atillar acá, eh Bueno, chicos Volvemos al juego Donde no podés putear Mirá Mirá lo que juego Bueno, bueno, bueno Me pusieron en el nivel fácil Me parece No, 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 no Me acordé muy bien Cómo se jugaba esto Che, paren Estoy haciendo espirran Estoy haciendo espirran, chicos Dale, pela Dale, pela No arranquemos Bueno, bueno Bueno, pela, pela Ay, no No, 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 no Lo que está jugando El pelado 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 No empecemos a ser tan chupapig Ay, peli, peli, peli Pelícano Desde los juegos de la carrera No me gusta más porque me estresé Pará, pará Yo juego bien Mirá qué hago Acá hago así Y acá dejo caerme Y acá tiro De vuelta hago lo mismo Bueno, bueno Acá me dijo caer un poco Y acá tiro Acá hago esto Ay, ah Ay, agarraste ¿Por qué, pelado? Ah, bueno A alguien le encanta La porongator Jodeme que a alguien le gusta La porongator Pero eso Avanzar, no atrasar Frichen Ay, nahuelcito Nahuelcito Seguí poniendo comentarios Así que te vas a ir bañadito Seguí, seguí jodiendo Y no te voy a mentir Sos malísimo Lo único que tengo para decirte a vos Amigo Ojalá algún día te Ojalá algún día te hagas streamer Te compre este juego Y seas un perro labrador Y todos te empiecen a decir Sos malo Sos malo Mirá, mirá de quién Mirá Mirá, mirá Mirá de quién te reíste Bueno Bien, pela No, pela Vos te tengo que hacer un parate Peli Dale, buena No seas pelado, chupapijas Mucho gimnasio Pero el cerebro está básico Dijo Shakira Bueno, pela, bueno Bueno, pela, bueno Ay, nah, nah Nah, 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 nah Nah, más que pelado El mascaparoncas Mil disculpas Pero si me toca un personaje Así de boludo Yo no puedo Vos sos un tarado Vos sos un ta Pero, nah Por no decirte Problema cerebral humano Nah, nah, nah No podés saltar Tiene una pija en el orte Espera, lo único bardo Que sé decir Es que todo pija Parezco un niño Pelado, pelado, pelado Encima me da nada Bueno, listo El viejo no dura nada Preguntale a tu tía Franco Preguntale a tu tía Porque la tía de él Era viewer mía Entonces, bueno Nah, yo antes jugaba bien